Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Inter de Miami obtiene el visto bueno para construir su estadio. Realiza NBA la primera transmisión 5G en el deporte profesional. Final de Leagues Cup de la MLS y Liga MX será en Las Vegas. Fórmula 1 renueva contratos. Obtiene One Soccer, derechos de la Liga MX en Canadá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. Esta semana fue aprobado el proyecto de construcción del Estadio Temporal del Inter de Miami en Fort Lauderdale, ocupando el terreno que dejó el demolido Lockhart Stadium. La nueva franquicia de la MLS, propiedad del exfutbolista David Beckham, pretende invertir 60 millones de dólares para construir una arena de fútbol con capacidad para 18.000 espectadores, misma que servirá como su casa temporal para sus dos primeras temporadas en la Liga a partir de 2020. Estos primeros dos años con arena temporal servirán para que este nuevo club construya su estadio permanente en un terreno de 73 acres, ubicado en el Melris Golf Club. Una vez que se muden, el estadio de Fort Lauderdale sería utilizado por una filial de la USL. La tecnología y el básquetbol parecen ser la mezcla perfecta desde hace tiempo, y es que no es raro que en este podcast hablemos de los avances constantes que está teniendo la máxima liga de baloncesto en el mundo. Y es que durante el juego de esta semana, entre los Washington Wizards y Atlanta Hawks, en el Thomas & Max Center de Las Vegas, la NBA realizó la primera transmisión 5G de la historia en el deporte profesional, utilizando la red de AT&T. Partner oficial de la Summer League, cinco smartphones Samsung operados a través de la app móvil Live View Smart, fueron los encargados de proveer las imágenes del encuentro, mismas que fueron transmitidas mediante las plataformas de ESPN, NBA TV Canadá y NBA League Pass. Steve Helmuth, vicepresidente ejecutivo de NBA Entertainment, aseguró que el plan de la liga es ofrecer al espectador una transmisión a través de los mismos dispositivos con los que ellos capturan los mejores momentos de sus vidas. La rivalidad que se ha cocinado desde hace algunos años entre clubes de la Major League Soccer de Estados Unidos y la Liga MX de México se ha materializado con la creación de la Leagues Cup, un torneo que reunirá a ocho equipos de las dos ligas de fútbol más importantes de Norteamérica. Y esta semana, fue anunciado que Las Vegas fungirá como la sede de la primera final, a celebrarse el 18 de septiembre en el Sam Boyd Stadium. El estadio con capacidad para 36.800 aficionados es utilizado principalmente para la práctica del fútbol americano, sin embargo, ya ha recibido partidos de fútbol incluyendo algunos de la selección mexicana. Con esto, Las Vegas sigue con sus planes de meterse de lleno en los ojos de los aficionados al balompié en Estados Unidos, y además, mantienen su búsqueda por convertir a Las Vegas Lights de la USL en una franquicia de expansión de la MLS. La Fórmula 1 seguirá haciendo escala en Londres, tras renovar con Silverstone hasta 2024. Con esto, la competición automovilística seguirá por cinco años más disputando el Gran Premio de Gran Bretaña. La Fórmula 1 ha pasado por Londres ininterrumpidamente desde 1950, año de su creación. De hecho, este fue el primer Gran Premio que se disputó, y con la inversión de 6.54 millones de dólares, el circuito de Silverstone sigue generando historia. Otro acuerdo renovado es el de Rolex, que seguirá dando nombre al Gran Premio de Fórmula 1 de Australia. La relojera ha firmado un nuevo contrato de patrocinio en el circuito de Melbourne, acuerdo que le permitirá exponer su marca a lo largo de la pista. La relación que mantienen desde el 2013, la relojera y la competición incluye el patrocinio global y los cronometrajes de las carreras. Las acciones del máximo circuito del fútbol mexicano llegarán hasta Canadá, a través de la plataforma OneSoccer, la compañía hermana de MediaPro en este país, que adquirió los derechos de transmisión por esta temporada. El acuerdo le permitirá a la filial de la empresa española transmitir dos juegos semanales de dicha competencia, que desde hace tiempo era buscada por los clientes de la plataforma. Con esto, OneSoccer suma la Liga MX a su oferta de contenidos, que incluyen 40 encuentros de la Chinese Super League, 100 de la Canada Premier League, así como todos los partidos de las selecciones canadienses, varonil y femenil de fútbol. Gracias por sintonizar una edición más de nuestro podcast de Sportsnomics. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.